Vamos a proceder con la creación de toda esta interfaz gráfica de acá arriba. La chica de acá, este chico, y las nubes que están por detrás, y el mensaje. Vamos a ejecutar nuestro proyecto, dando clic aquí en Run, Start the Boogie. Seleccionamos Dark y Flutter. Y esperamos que se ejecute el proyecto. Y aquí tenemos la interfaz gráfica que nos genera Flutter al momento de la creación del proyecto. Vamos a quitar todo esto que no necesitamos y vamos a reemplazarlo con nuestro LoginPage. Aquí en LivePage vamos a crear un nuevo archivo Dart de nombre LoginPage.Dart. Y vamos a crear un StatefulWidget. De nombre LoginPage. Vamos a importar Material. Y aquí vamos a retornar un widget de tipo Scafford. Guardamos. Vamos a Main.Dart. Vamos a eliminar todo el código innecesario. Por aquí eliminamos MyHomePage y MyHomePageState. Y por acá vamos a reemplazar en MaterialApp en el parámetro Home. Com. LoginPage.Dart. Y aquí se acaba de importar de page LoginPage.Dart. Guardamos. Bien. Ahora vamos a esconder el banner de debajo. Por aquí. ponemos debut show cheque mode banner false y ahora yo quiero que los iconos de mi status bar sean de un color oscuro y para esto necesito acá en mi login page punto dar sobre escribir lo que sería el método init state bien y por aquí vamos a primero importar lo que sería services de flutter flutter slash services punto dar y después de super punto init state vamos a utilizar system chrome punto set system ui overlay style y aquí le pasamos system ui overlay state vamos a copiar esto de aquí punto dark punto y coma al final vamos a abordar y vamos a volver a ejecutar bien con esto cambiamos el color de los iconos de nuestro status bar a un color oscuro si los quisiéramos de un color claro aquí sería right bien hago esto en mi método init state debido a que éste se ejecuta una sola vez cuando el widget va a ser creado podría hacerlo aquí en el método build sin embargo por cada vez que se ejecuta el método build volvería a estar llamando a esto de aquí lo cual sería necesario ahora aquí en page voy a crear un nuevo folder de nombre login y aquí dentro de login un nuevo folder llamado widgets perfecto aquí voy a crear los widgets exclusivos de mi login page voy a arrastrar mi login page punto dar dentro del folder login bien ahora aquí en main punto dar aquí sería page slash login slash login page punto dar perfecto bien aquí en login page punto dar en el scaffold vamos a definir que ocupe todo el ancho posible con doble punto infinity y todo en alto posible bien definimos child y por acá un widget de tipo column children ahora aquí en widgets dentro del login vamos a crear un nuevo archivo dart de nombre welcome junto dar bien este será un stayled widget vamos a generar el stayled widget de nombre welcome importamos material bien y aquí vamos a retornar un container vamos a darle por acá un color de fondo color punto red vamos a darle una altura de 200 temporalmente bien vamos a login page punto dar y aquí un column children vamos a definir un nuevo widget de tipo welcome se acaba de importar lo que sería welcome punto dar de nuestro login widgets guardamos y ahí lo tenemos bien de esta manera nosotros vamos a definir lo que sería esto de aquí sin embargo calcular la altura de este contenido gráfico utilizando una altura fija no es la mejor opción para esto nosotros vamos a utilizar el widget aspect radio el cual nos va a garantizar que nuestro widget o esta interfaz gráfica de aquí se verá correctamente en cualquier dispositivo en nuestro archivo welcome punto dar que está dentro de page login widgets nosotros vamos a envolver este container dentro de un widget de tipo aspect radio si posicionamos el cursor aquí luego clic en este poquito de acá tenemos la opción de envolver el widget dentro de un nuevo widget y aquí le damos el nombre de aspect aspect radio y debemos definir el parámetro aspect radio yo le voy a dar una relación de 16 a 9 ya sabemos cómo funciona el widget de tipo aspect radio nos garantizará que este container de aquí se verá exactamente igual en cualquier tamaño de pantalla es decir su relación de aspecto se mantendrá tal vez las dimensiones cambien la relación de aspecto siempre se mantendrá sin importar el tamaño de la pantalla siempre tendremos de esta relación de 16 a 9 si eliminamos de aquí el parámetro bien la altura está dada por nuestro widget de tipo aspect radio perfecto entonces con esto nosotros ya hemos definido lo que sería el archivo inicial para definir la interfaz gráfica de esta parte superior de aquí utilizando un aspect radio en la próxima clase construiremos ya toda esta interfaz gráfica